Más nobleza, más gentileza, más tolerancia, más templanza, más armonía, más fantasía, más amor y más ternura. Más paciencia con las cosas, más paciencia con los otros, más cariño con los niños, más cuidado a los animales. Menos injusticias, menos intolerancias, menos orgullo egoísta, menos cantos populistas, un mundo más adecuado, un mundo más aseado, un mundo con menos dudas, un mundo con más figura, más amor y más ternura, armonía y fantasía, tolerancia y más templanza, más nobleza y poesía. Menos injusticias, menos intolerancias, menos orgullo egoísta, menos cantos populistas, un mundo más adecuado, un mundo más aseado, un mundo con menos dudas, un mundo con más figura, más amor y más ternura, armonía y fantasía, tolerancia y más templanza, más nobleza y poesía, menos injusticias, menos injusticias, menos intolerancias, menos orgullosos egoístas, menos cantos populistas, menos cantos populistas, un mundo mejor.